F12 de febrero de 2018 9 y 54 de la mañana el director de cine mexicano Guillermo del Toro presidirá el jurado internacional de la 75 Mostra de Cine de Venecia, que se celebrará en esta ciudad del norte de Italia del 29 de agosto al 8 de septiembre, informaron hoy los responsables del Festival. Del Toro, cuya película La forma del agua opta a 13 estatuillas en la 90 edición de los Oscars del 4 de marzo, presidirá el jurado de la Mostra que se encargará de entregar premios como El León de Oro a la Mejor Cinta, en el marco de esta cita cinematográfica internacional. Te recomendamos, Guillermo del Toro pierde premio de los guionistas El cineasta aceptó la propuesta y reconoció que, ser presidente de La Mostra de Venecia es un honor inmenso, una responsabilidad que acepto con respeto y gratitud, según el comunicado enviado a los medios, Venecia es una ventana del cine a nivel mundial. Una oportunidad para celebrar su fuerza y su relevancia cultural, añadió, precisamente Del Toro, quien también es actor, escenógrafo y escritor, participó en la 74 Mostra de Venecia del pasado año con La forma del agua, que se alzó con El León de Oro al Mejor Filme. La primera vez que participó en este prestigioso festival fue en 1997 con Mimiki y en 2006 formó parte del jurado de los premios Luigi Di Laurentiis a la Mejor Ópera Prima en la 63 Mostra de Venecia. La decisión de nombrar a Del Toro presidente de este jurado internacional la ha tomado el Consejo de Administración de la Bienal de Venecia, que está presidido por Paolo Barata, a propuesta del director de la Mostra, Alberto Barbera, según los organizadores. Barbera ha señalado que, Guillermo del Toro es la generosidad hecha persona, la cinefilia que no mira solo al pasado y la pasión por el cine capaz de emocionar, conmover y al mismo tiempo hacer reflexionar. Te recomendamos, las nominaciones del Oscar 2018 para Guillermo del Toro, posee una imaginación ardorosa y una sensibilidad rara, que le permiten dar vida a un universo fantástico en el que hay respeto por la diversidad y el amor y el miedo coexisten, prosiguió. El director de la Mostra agradeció a Del Toro que haya aceptado la propuesta y subrayó que, será un presidente simpático, curioso y apasionado, de APR.